Que de una vez por todas imponga el imperio de la ley y haga cumplir la constitución política del Estado respecto a los bloqueos de carreteras, dijo. Dijo también que Evo Morales está desesperado por volver al gobierno porque tiene compromisos que cumplir, compromisos con carteles de México y Colombia, dijo el gobernador. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. A eso le gusta el señor Evo Morales, amenazas. Creo que aquí el Ministerio Público debe actuar acorde a la constitución política del Estado, pero y ya. Estamos viendo muy pasivos. Evidentemente yo comparto y me solidarizo con los periodistas que han sido retenidos, que han sido agredidos. Ya no hay libertad de expresión para esa gente. Pero ¿cuánto ha respetado la libertad de expresión del señor Evo Morales? Esos seguidores, ¿qué podemos esperar de esos seguidores? Están actuando en la misma línea del expresidente, que es un abusivo, que es un autoritario, que es un señor, se cree, o desesperación. Yo ya sospecho, sospecho que hay unos grandes intereses en el ámbito narcotráfico que tiene el señor Evo Morales. Hasta podemos pensar que tiene grandes compromisos con los carteles de México, con los carteles de Colombia. Sospechamos. No, no es que dudamos, sospechamos. Por eso a todo costa, a todo costa, no les va a costar sacrificar a sus propios compañeros con el objetivo de llegar nuevamente a la silla presidencial y cumplir sus compromisos sucios que ha hecho a nombre de Bolivia con esos carteles en otros países. Sospechamos y pensamos. De acuerdo a las versiones que ellos mismos saben. Un dirigente del transporte federado ha pedido hoy al gobierno que actúe y que levante los bloqueos, ya que existen, dijo, actualmente hay miles de camiones de alto tonelaje con carga nacional e internacional atrapados en estos bloqueos. Dijo que hay gente enferma entre los conductores de estos camiones, hay gente enferma que ya no tiene para comer, hay contratos que no estamos cumpliendo y hay más de 16 transportistas, dijo, heridos en Mairana que han sido chicoteados. Dijo también que su sector ya está quebrado. No estamos al borde, estamos quebrados ya, porque estamos 18 días sin trabajar. Ya estamos quebrados. ¿Con qué vamos a pagar nosotros en 5 días el banco? Debemos miles, tenemos miles, miles de camiones, 18 días, gente enferma en las carreteras, niños enfermos, mujeres enfermas y ya no tienen nada para comer. Por lo tanto exigimos al gobierno nacional que pueda hacer levantar estos bloqueos porque nosotros estamos cansados. Tenemos justamente contratos con diferentes países, diferentes departamentos, no estamos cumpliendo, ya los contratos estamos perdiéndolos. ¿Quién nos va a ayudar en esa situación? La banca, tenemos que pagar nuestro crédito, no sabemos con qué vamos a pagar este mes. Compañeros nos han llevado llorando de que no tenemos alimento para comer. Entonces, la realidad está muy fea y ya se está afectando incluso a la misma canasta familiar y al alimento de primera necesidad. Los empresarios privados del país dicen que en estos 18 días de bloqueo de carreteras se ha perdido como mil millones de dólares. Esto supone que el sector empresarial privado podría tener gravísimas dificultades para pagar el aguinaldo de fin de año. Razones por las que estamos clamando al gobierno de Ixen que levante los bloqueos y que permita volver a reiniciar la actividad económica en el país. Los industriales paseños estamos preocupados, no podemos mandar nuestras mercaderías, nuestros productos a Cochabamba y a Santa Cruz. El presidente de la Cámara Departamental de Industrias de la Paz, Gonzalo Morales, manifestó que existe una preocupación en el sector empresarial ya que son 18 días de bloqueo de carreteras que se enfocan en el departamento de Cochabamba, lo cual impide el envío de mercadería a Santa Cruz y otras regiones del país y denunció que a la fecha son más de mil millones de dólares americanos que se perdieron. Estamos muy preocupados, es una afectación de más de mil millones de dólares, los industriales paseños estamos preocupados, no podemos mandar nuestras mercaderías, nuestros productos a Cochabamba y a Santa Cruz, así que vemos con mucha preocupación esta situación que está afectando ya y esperemos que pronto llegue a una solución. Bueno, nosotros creemos que el gobierno tiene que mediar y tratar de solucionar esto lo antes posible, yo creo que tienen que activar los mecanismos que manda la Constitución Política del Estado porque los bolivianos, los industriales paseños ya no podemos seguir soportando este problema. Asimismo Morales manifestó que los meses de noviembre y diciembre son meses altos para el comercio nacional y que los empresarios deben de pagar sueldos y aguinaldos, lo cual están perjudicados. Noviembre, diciembre son meses altos, no nos olvidemos que en diciembre tenemos que pagar sueldos, tenemos que pagar aguinaldos y justamente estos son los meses de más venta para los industriales, entonces estamos preocupados y como le decimos el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y aplicar lo que manda la Constitución Política del Estado. Gregorio Mamani, ex-dirigente del trópico Cochabambino, ha denunciado hoy y ha dicho que los sedistas están buscando generar una automasacre en el trópico Cochabambino utilizando para ello los bloqueos, por lo que pide al Ejecutivo tener mucho cuidado durante la intervención que podría realizar ya que había llegado armamento a esa región del país para generar sangre y echar la culpa a ciertos dirigentes. También pidió al gobierno que, bueno, dijo que los productores del trópico están a punto de perder contratos de venta al exterior, dijo que hay una dictadura sindical en esa región y que quienes se oponen al evismo sufren amenazas de quemarle sus casas y de quitarle sus tierras. Es muy lamentable cuando se ve en el trópico de Cochabamba hay una dictadura sindical sometiendo a las bases. No hay consenso en las bases, sino son planes directos desde arriba. Y por otro lado, las amenazas continúan hacia mi persona y a muchos dirigentes y a muchas familias, ya con más frecuente y con más fuerza de intentos de quema de casas, de desalojo de las casas, intentos de quitar su terreno, muchas cosas. La razón es que la coyuntura actual nos está atrayendo a este conflicto por intereses de poder. Sabemos muchas cosas. No queremos que pase a extremos este bloqueo porque sí sabemos que hay planes. Lo que no queremos también que tome en cuenta, ministro de gobierno, de que en la intervención del bloqueo debe tener mucho cuidado. Sabemos cuándo llegaron algunos armamentos, todo eso, ¿no? Lo que se va a buscar es un automasacre. Entonces, también van a buscar sangre para echar la carga a ciertos dirigentes y también al gobierno. Bueno, son cosas que están pasando en lo político. La pugna política había sido tan extremo y tan dañino para el país dividiendo al instrumento político y dividiendo a los movimientos sociales. Quieren ser, digamos, los héroes y tratando a otros dirigentes traidores. Primero soy del instrumento político, soy fundador. Y no voy a callarme por los planes que hay. Y si no le digo la verdad ahora, voy a ser, digamos, responsable también de no decir la verdad. Entonces, el gobierno debe planificar las intervenciones. El tema bloqueo no es de bendicación. Pero también hay una cosa que está viviendo trópico. Los productos que salen de trópico tienen también mercado internacional. Están a punto de perder sus mercados internacionales. Tienen convenios, contratos. En Santa Cruz, el gobernador en ejercicio, Mario Joaquín Aguilera Silvian, le pidió al presidente Luis Arce y al expresidente Evo Morales que dejen, dijo, sus rencilias, sus peleas de niños que se enfrentan por un juguete, que es la candidatura. Este país necesita vivir en paz, dijo, dejen de pelear como dos niños por un juguete, que es la candidatura. Dejen de jugar con la vida de los bolivianos, dijo. Es casualmente una postura antes de llegar a asumir una realidad que es compleja para cualquier gobernante. Existe una necesidad de llegar a la excepción en algunos territorios del país, porque hay que proteger la vida de los bolivianos. Me imagino que es un mensaje interpersonal a una posición que es la contrapuesta a la visión del gobierno, pero también la contrapuesta a la visión y a la necesidad del otro pueblo. Los intereses particulares nunca van a estar por encima de los intereses colectivos, por el bienestar de la población. El país, en realidad, no tolera, no toleró, ni debería tolerar un día de bloqueo. Uno más es infringirle castigo a un pueblo que lo único que busca es trabajar, que es labrarse el destino y el futuro de manera simple, sencilla, trabajadora y honesta, como lo hacen los bolivianos. Dejen esta rencilla. Es hora de que estos niños que se están enfrentando por un juguete que es la vida de los bolivianos, una elección, un partido político, un capricho, una impunidad para alguna persona, no puede menoscabar los derechos de los bolivianos. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos, el alcalde municipal de la ciudad, del municipio de Santa Cruz, Johnny Fernández, frente a algunas críticas sobre sus viajes y sus gustitos extras, el alcalde dice que no tienen por qué preocuparse, que no se gasta la plata de los contribuyentes, dice que sus viajes corren por cuenta propia. Cuando regresemos.